Vamos a hacer una pausa Esta es la pausa diaria en GPS Ignaciano Se las voy a enseñar, es una probadita, la pausa cotidiana Que nos sirve para ubicarnos en la vida, como estamos hoy Entonces te invito a realizar este ejercicio Te invito a ser consciente de la presencia de Dios en tu vida Y si quieres puedes poner tu mano en el corazón Te invito a respirar un poquito más profundo de lo normal Mientras que respiras, imagínate que lo haces desde el centro de tu pecho Encuentra tu ritmo Puedes contar hasta 5 cuando inhalas y hasta 5 cuando exhalas Escucha tu respiración Te invito a dar gracias a Dios por todas las bendiciones del día Te invito a regresar a esta mañana, esta semana especial Hasta este momento Y haz un recuento de tus bendiciones sueños Repásalas Ahora imagina que Dios sale a tu encuentro ¿Lo escuchas? ¿Qué te dice? ¿Dónde estás? ¿Dónde has estado hoy? Quizás repasando tu pasado O quizás en preocupaciones futuras ¿Habrás dejado de estar presente De apreciar cada momento? Conversa con Dios sobre este momento que estás viviendo Permítete sentir ¿Dónde está tu cuerpo? ¿Tu mente? ¿Tu espíritu ¿Dónde has estado tu corazón? Pero te invito a ser consciente ¿Qué te dice Dios sobre tu estado actual? Abre tu corazón para que sus palabras resuenen en ti Te pregunto ¿Te dejas iluminar por Dios para reconocer e integrar su mirada en tu vida? ¿Qué sucedería si dejas entrar esa luz hoy? Y reflejas la luz Gratitud Confianza Abandono total en sus manos ¿Qué cambiaría hoy? Si te agradecerías todo en tus esfuerzos de madre Según tu llamado o vocación Mujer Tú vales Y él te reconoce Y él te reconoce hoy Te pregunto ¿Hoy te reconoces tú como mujer valiosa? Y extraordinaria que eres ¿Qué sucedería? Si hicieses hoy una lista Si hicieses hoy una lista De todos tus logros Ante tantos retos de la vida Tantas circunstancias que te ha tocado atravesar Tú vales Y él te reconoce ¿Te reconoces tú? Te invito a cerrar esta oración Anclando las resonancias Que quedan en tu diálogo Con Dios Gracias